¿Cuál cree usted que es el potencial que tiene Panamá con todos estos desafíos que se presentan en el canal? Tenemos un grupo humano muy profesional. Obviamente lo que nos acaba de decir el administrador del canal es algo que deben escuchar todos los panameños. Porque damos las cosas por descontadas y que el canal va a estar ahí para siempre. Y si no lo cuidamos, no buscamos fuentes de agua, si nosotros no aprendemos, cada uno de los panameños, el valor del ahorro del agua, podemos quedar con un canal inoperativo en unas décadas, las próximas generaciones realmente tendrían problemas. Afortunadamente tenemos un grupo de profesionales tan profesional, reconocido a nivel mundial, que ya están pensando en las alternativas. Pero como bien dijo él, esto no es un problema del canal, esto es un problema de todos los panameños. Ahorrar agua y los niveles de precipitación que nos mostró en este año comparado con lo histórico, ni un solo mes ha estado por arriba del histórico. O sea, el cambio climático es una realidad. Y el canal sin agua no funciona. Y eso debería decir menos ingresos para el fisco, menos inversión, etc. Así que a cuidar el agua y a apoyar al equipo gerencial del canal, que están haciendo las cosas con responsabilidad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.